hola que tal mis hermanos les habla Jorge Morel y esto es lo que se debe decir del evangelio del día de hoy el poder incomparable y refutable de la palabra de Jesús la palabra del señor tiene poder y hay que encontrar hoy día quien crea en el poder de la palabra de Dios en cómo se manifiesta el señor a través de su palabra como el señor respalda su palabra en las palabras del señor están inscritas sus promesas y sus promesas se cumplen porque si él lo dice él lo va a hacer este este centurión romano que se acerca a Jesús buscando la sanación de su sirviente y al Jesús decirle que va a ir a hacerlo le dice no tranquilo solamente dilo de palabra y mi sirviente sanará porque si yo que soy un simple ser humano jefe que digo algo doy una orden y se cumple me imagino tú que eres la palabra porque si en el principio todo fue hecho por la palabra por un hágase y todo se hizo y tú eres esa palabra lo que tú diga va a suceder lo que Jesús dice mi hermano mi hermana así va a suceder dice Jesús que él no ha encontrado una fe tan grande como la de este hombre porque porque es que nosotros necesitamos toques de personas y no creemos en la verdad de la palabra de Jesús no creemos en la manifestación real y el poder incomparable que tiene la palabra del señor todo toda nuestra fe ronda en en lo que Jesús dijo y en lo que Jesús hizo pero la palabra de Dios la palabra de Dios revelada en Jesús es lo que se manifiesta en nosotros y es lo que la iglesia nos enseña la palabra del señor sus obras sus obras y este cinturión sabía que si Jesús lo decía todo obedece a la palabra de Dios di solamente una palabra y mi sirviente sanará porque el cinturión sabe que al Jesús decir dar una orden a la enfermedad no importa la distancia no importa la distancia la enfermedad va a obedecer se va a doblegar ante la palabra de Jesús porque su palabra tiene poder para sanar para liberar para transformar los corazones la palabra de Jesús vivida acogida nos hace dar frutos provoca en nosotros frutos de bendición pero es necesario que nosotros hagamos la palabra nuestra y cuando nosotros decimos hacer la palabra nuestra es hacer la promesa de Jesús vida en nosotros y al hacer la promesa de Jesús vida en nosotros estamos dejando que el señor ocupe el primer lugar en nuestros corazones dilo solo de palabra yo no soy digno de que entres en mi casa pero nosotros hoy día no podemos decir lo mismo que el centurión porque Jesús por su muerte y su resurrección nos ha hecho dignos merecedores de su gracia y Jesús si puede venir a nuestra casa una actitud humilde este del centurión nosotros también debemos tener esa actitud humilde pero no para que Jesús no entre sino para que permanezca y se quede en nosotros no solamente buscar a Jesús cuando necesitamos sanación sino cuando nosotros este también necesitemos liberación y salvación si quieres felicidad Cristo es la solución si quieres salvarte Cristo es la solución la palabra de Jesús que puedes escudriñar en las escrituras la palabra de Jesús escuchada del predicador la palabra de Jesús escuchada en una canción la palabra de Jesús que te habla en el silencio que habla tu interior la palabra de Jesús que te habla en la naturaleza la palabra de Jesús que hoy te habla a través de esta reflexión te está diciendo a ti que todo todo es posible pero que la aceptación de la palabra es la aceptación de Jesús porque él ha dicho yo soy el verbo encarnado yo soy la palabra yo soy la acción de Dios esto es lo que se debe decir del evangelio del día de hoy te voy a pedir que comparta este mensaje con tus amigos y que te suscriba a mi canal de YouTube que Dios te bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video